¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué sirve es Hidris que se engan zanitada? ¡Ven, ven! El segundo Domingo, segundo Mario Pierdez El segundo Domingo, cuarto del Goto Guerra para el Indio de Verón, señores El segundo Domingo Se le quiere cortar el chileza ¡Ay! ¡Qué pasado! Dejando que salen Vamos a verlo Acuérdate, porque los cordones rojos ¡Como venía el Ruso Iglesias Tremendo! ¡Santi Martínez! ¡Que termina dando contra el sector de colchones! ¡Que termina dando contra el sector de colchones! ¡Que termina dando contra el sector de colchones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracos, directora! ¡Váganar, para la Goclo, García! ¡Gracias! ¡Gracias, García! ¡Segundo, Alejandro Iglesias! ¡Tercero, Álex, el Terrible Apuña! ¡Se ha terminado la 6ª Serie! ¡Gracias, García, García, García! Día de la coro del chile, vamos a la frente a la competencia. ¡Vuele, Nico! ¡Vuele! ¡Aquí viene! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos a la parte de la unión! ¡Hay un partido con el mejor toco! ¡Puede así! ¡Mira! ¡La lucha! ¡Avante! ¡Mucho! ¡Avante! ¡Cero le toque al segundo! ¡El tercero! ¡Por este alcuentro! ¡Aquí viene! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! ¡Avante! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cabeza! El Tôla Villonaco, rollito y panelancesa, que se riecha a las dos dos, Pantó la pared, se riecha a las dos, 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 se riecha a las dos. No hay uno. Se riecha a las dos. Se riecha a las dos. Este éxito lo de Nicolo ha faltado el rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!